Música Señores quiero contarles lo que esta vez nos pasó En el año 2005 el río Suchate salió Arrastrando a su paso todo y con lo que encontró Cinco de octubre la fecha del año ya mencionado Donde pasaba el agua nada quedaba parado Cerdos, gallinas y catas algunos fue sepultado En el ejido Jesús varias casas sepultó En la colonia El Carmen mucha gente hasta lloró No digamos San Antonio Esta desapareció Hay madrugares dañados Que no alcanzo a mencionar El ejido Zaragoza Y también la libertad Que es el ejido más grande Junto a Miguel Alemán Ni Noticuatro ha venido Ni tampoco Televita No sé si hay que pagarle Pa' que tomen la noticia Y vengan a nuestro pueblo Y vean tanta injusticia Mis diudas y hidalgos queridos Ay que tristeza me da Que tengan que conocernos Por la tormenta de estas Ya que éramos olvidados Por gobierno federal Quiero decirles a todos Los que quieren gobernar Que cuando quieran el voto No se los vamos a dar Ya que estando en el gobierno Ni se vienen a parar No se los vamos a dar